Hay fierros a la carrera y ese fierro, este fierro se lo queremos dar especialmente a una persona muy especial para todos nosotros, para todos nosotros en las redes sociales, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestro nombre. Si tú te metiste de troquera, perdón digo de troquero, muy seguramente fue por esta gran persona. Por favor, denle play al video. Perdone Lolita que haya llegado tarde, pero ya saben, lo que se le ofrezca estoy a sus órdenes. Gracias, Blondeoncio. Pues sinceramente sí la va a necesitar porque se ha quedado huerfanita mi ahijada. Pero nos va a traer muy buena suerte. Pero antes el toque maestro. Se siente el cerro de la silla, pero aquí se sienta. Llegan las celebridades y nos da una gran sorpresa. Lola, la trailera, está en Houston. ¿Verdad? Y se deja venir al traje. Venga a felicitarlos. La verdad, la verdad, trabajan tanto para que todos los demás estemos bien y tranquilos. El trabajo de ustedes es lo máximo para ayudar a toda la ciudad. Y ya me voy, ya no tengo a qué quedarme. Nada más, invitada de lujo tienes esta noche. Cosas aquí, hombre, en Houston, ya sabe, la raza de Truck Savers. Un tributo, compadre, a una gran trayectoria, a una gran trayectoria. El cierro a una gran carrera que es Lola, la trailera, Rosa Gloria Chagoyán. Que pudimos disfrutar de su presencia aquí en agosto 28, en el 20 aniversario de Truck Savers. Y pues estamos bien agradecidos porque nos visitó por toda esa energía que nos trajo a este gran evento. ¿Qué truckero no conocerá o habrá escuchado de Lola, la trailera? No, no, pues el que no escuchó de ella no existe. Exactamente, exactamente. Y nos está mandando un mensaje, nos está mandando un videíto ahí por el WhatsApp. Me mandó un mensaje, a ver, sí, a mi WhatsApp, me dicen, sí, ahí está. A ver, señor productor, si me lo pones. Hola, mi queridísimo amigo Truck Savers, qué gusto poder saludarte, sí, y saludar a todo tu equipo. Y sobre todo poder desear a todas las personas que te siguen y que te quieren y que te ven un año nuevo maravilloso. Y a todos les quiero desear que el próximo año sea el mejor año de su vida. Que esté lleno de alegría, de amor, con mucha salud, trabajo y dinero, ¿por qué no? Claro que sí. Yo soy su amiga Lola, la trailera. Les quiero agradecer con todo mi corazón esta nominación y este premio que me están otorgando. Y de verdad, los quiero, los quiero. Y muchas, muchísimas gracias. Un besote para todos. Ahí está, compadre, ahí está, compadre, pues el videíto que nos mandó la más grande de las actrices en la industria del transporte. Rosagolores Chagoyán, Lola, la trailera.